En Michoacán se debe de cambiar la forma en la que se conduce el dirigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y este debe de contar con un perfil de solidaridad con la ciudadanía, apuntó el aspirante a la presidencia del organismo, Salvador Molina Navarro. El hombre Guzmán debe de ser un ciudadano honesto, con sensibilidad social, sin ataduras políticas ni componentes partidistas. Debe de ser congruente con el interés legítimo de defender al pueblo. Sus intereses y sus pactos deben de estar con la ciudadanía, con la sociedad civil, con la justicia. Molina Navarro manifestó que si llegara a ocupar el cargo, cambiaría la forma de actuar ante las violaciones a los derechos humanos que dañen al núcleo social. La Comisión debe trascender en este sentido, debe tener calidad moral y ganarse la confianza de la gente. Seré un defensor incansable de los derechos fundamentales del hombre, generador de soluciones y medidas preventivas. Rumbo al cargo del organismo estatal del periodo 2015-2019, acompañaron al aspirante en la rueda de prensa dos ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, el padre Alejandro Solalinde, ganador en 2012, y Juan Manuel Estrada, ganador en 2014. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.